El pasaje bíblico de hoy Primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25 Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta serie de preicas titulada Espíritu, alma y cuerpo lo ayudarán a comprender cosas espirituales que nunca hubiesen imaginado entender con el conocimiento humano. En la actualidad, hay muchos estudios e investigaciones referidos al cuerpo humano. Sin embargo, eso no significa que sepamos todo sobre nuestra constitución corpórea ni que lo que ahora sabemos sea 100% correcto. Además, hay dos aspectos importantes que muchos no pueden explicar, a saber, el espíritu y el alma, que no son áreas visibles del ser humano. No obstante, Dios, quien creó el espíritu, el alma y el cuerpo, no se explica correctamente sobre todas esas cosas en su palabra. Y esta serie de mensajes aclarará muchas preguntas y cuestiones de fondo que necesita saber. El propósito de estas prédicas es que su espíritu, alma y cuerpo se transformen en el espíritu. En realidad, el primer hombre, Adán, quien fue creado por Dios, tenía espíritu, alma y cuerpo que dependían y se sometían al espíritu. Pero cuando Adán desobedeció la palabra de Dios y pecó, su espíritu, alma y cuerpo y el de sus descendientes cambió y la parte carnal del alma comenzó a controlar al hombro. El espíritu de Adán estaba vivo y activo. No obstante, al pecar, su espíritu murió, es decir, dejó de estar activo. En un principio, Adán solo tenía el conocimiento de la verdad y su alma obedecía solo a la verdad. Pero luego entró el conocimiento de la mentira y su alma comenzó a funcionar siguiendo ese patrón de falsedad. El cuerpo de Adán, que no envejecía y era inmortal, se transformó en un cuerpo mortal y sujeto al paso de los años. Y es que el cuerpo, que es controlado totalmente por el espíritu, no envejece ni tampoco cambia. Sin embargo, como Adán cambió y se volvió un ser carnal, su cuerpo envejeció y finalmente murió. Por eso siempre les digo que si llegan al nivel del espíritu y a la plenitud del espíritu, su cuerpo estará totalmente controlado por su espíritu. Su envejecimiento se ralentizará, es decir, se hará más lento. Sus órganos funcionarán en forma perfecta y estará más saludable. Hay ejemplos de esto en la Biblia. Del mismo modo, su espíritu, alma y cuerpo han estado sometidos a la carne. Y el propósito de Dios al cultivarlo en esta tierra es que pueda transformar su espíritu, alma y cuerpo y que sea nuevamente su espíritu quien esté en control de todo su ser. Si alcanza la plenitud del espíritu, disfrutará de honra y honor en el reino de los cielos como hijo de Dios que refleja su imagen. Incluso en esta tierra será bendecido y Dios responderá todo lo que le pida y además tendrá la autoridad de un hijo de Dios. Por eso, los hijos de Dios no deben perder el tiempo en distracciones vanas, sino aprovecharlo al máximo cultivando su espíritu, alma y cuerpo. Ahora, veamos cómo hacer para que su cuerpo se someta a su espíritu. Ya hemos visto conceptos básicos referidos al cuerpo, a la carne o a lo carnal, a los deseos de la carne, a las obras de la carne, a la naturaleza pecaminosa, etc. Recuerdan esos términos, ¿verdad? No deberían olvidarlos. Por favor, tenganlos presentes al escuchar esta serie de prédicas. Solo si comprende estos mensajes, podrá transformar lo carnal de su ser en espíritu. Como les decía, el pecado y la maldad plantados por el diablo entraron en el corazón del ser humano y se impregnaron en su cuerpo, agitaron su mente y pensamientos y finalmente se manifestaron en acciones perversas. Este es el cuerpo mortal e impregnado de maldad. No obstante, si desecha por completo todo deseo de los ojos y toda obra de la carne, su cuerpo se transformará en un cuerpo espiritual y santo, hermoso, ante Dios. Quizás se pregunte, ¿cómo podrá hacerlo? A partir de hoy veremos eso. Espero que a través de estos mensajes se despoje cuanto antes de toda huella carnal y llegue al nivel del espíritu y del espíritu perfecto. Amados hermanos y hermanas en Cristo, en la última prédica vimos las obras de la carne. Les expliqué que si uno dice que es cristiano, pero aún así comete las obras de la carne, eso tendrá directa injerencia en su salvación. No importa lo mucho que aparente vivir una correcta vida cristiana. Si no desecha las obras de la carne, al final no será salvo. Aquí debo puntualizar algo muy importante. Les dije que Adán, en un principio, era un ser viviente. Es decir, su espíritu al mi cuerpo dependían o se sometían a su espíritu. Sin embargo, luego de comer del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, todo su ser se contaminó con lo carnal. Quizás se pregunte, ¿por qué entonces Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del huerto de Edén? Si no hubiese existido ese árbol, Adán podría haber continuado tal y como fue creado. Es decir, como ser viviente, manteniendo su espíritu como señor de su alma y de su cuerpo. Ahora bien, si no hubiera comido de ese fruto, ni hubiera pecado, tampoco su espíritu hubiera muerto, ni lo carnal a través del alma hubiera tomado control y dominio de su cuerpo. No obstante ello, Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín de Edén para que el ser humano experimentara en su vida lo carnal. De esa manera hizo que su espíritu volviera a nacer y recuperara nuevamente el dominio sobre su alma y cuerpo. Lo hizo porque el espíritu que no conoce lo carnal no puede llegar al nivel del espíritu completo. Ya hemos mencionado que Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto para que el hombre experimentara la relatividad de las cosas. Aquellos que nunca han experimentado la infelicidad no podrán sentir verdadera felicidad y los que jamás han experimentado el dolor ni el sufrimiento no podrán sentir la alegría y la dicha de la verdadera paz. Solo aquellos que han tenido hambre estarán agradecidos por el alimento diario y únicamente aquellos que han estado enfermos comprenderán la importancia de la salud. Hace poco tuve dificultades para controlar mi tos. Nada serio, por cierto. Estaba grabando algunas prédicas para transmitirlas por televisión e internet y me costaba controlar la tos. No podía dormir bien y desde el sábado por la mañana hasta tarde en la noche tuve reuniones con cientos de hermanos en mi residencia y ni siquiera tuve tiempo de ir al baño. No pude descansar ni por cinco minutos. Tenía que seguir hablando y llorando. Eso ha venido sucediendo desde la última semana. Probablemente mi cuerpo no podía soportar más ese trajín de reuniones y actividades. Finalmente, en una reunión comencé a toser y cuando intentaba hablar me faltaba la respiración. Tenía que parar con frecuencia. Y eso continuó durante diez minutos. Entonces, pensé en nuestros hermanos de la tercera edad ya mayores que me dicen que tienen dificultad para respirar y vienen para que ore por ellos. Ahora sé lo doloroso que es padecer de esta dificultad para respirar. Tuve ese problema solo por unos diez minutos y sufrí mucho. Me imagino ahora lo doloroso que es para nuestros hermanos mayores padecer de esa dificultad por todo un día. Cuando terminó esa reunión y volví a mi habitación, ya podía controlar la tos. Mi respiración volvió a la normalidad. Después de dormir un poco, me repuse totalmente. Hermanos, los que nunca han estado enfermos no pueden darse cuenta del verdadero valor de la buena salud. Solo aquellos que han estado enfermos comprenderán el valor de estar saludables. Aquellos que han padecido de fuertes dolores o los que han tenido enfermedades terminales pero han sanado por la oración, se sentirán realmente agradecidos a Dios. No todos ellos, es cierto. He visto a muchos que han sanado de dolencias terminales pero se fueron de la iglesia sin ni siquiera decir adiós. Volviendo al mensaje. Antes que Adán comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, no había experimentado ningún dolor, tristeza ni infelicidad. Aunque disfrutaba de todo en el huerto de Edén, no podía sentir que era feliz. Por eso, a pesar que tenía su espíritu activo, es decir, aunque todo su ser, alma y cuerpo, estaban bajo el dominio de su espíritu, no llegó a ser verdadero hijo de Dios. ¿O usted cree que Adán, antes de pecar, llegó a conocer el corazón y la voluntad de Dios para su vida? Hermano, Dios es amor. La pregunta es, ¿pudo Adán conocer ese amor? Ni siquiera sabía lo que era la verdadera felicidad. Por eso, no llegó a ser verdadero hijo de Dios. En otras palabras, uno llega a cultivar un verdadero espíritu únicamente después de experimentar lo carnal en su vida. Por eso, Dios en su providencia colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto y le hizo saber a Adán qué tipo de sufrimiento padecería si comía de ese fruto. Dios no solo se limitó a prohibirle a Adán que comiera del árbol, sino que además le dijo claramente las consecuencias que tendría que enfrentar si desobedecía para que así pudiera decidir con su libre albedrío. Si Adán hubiese tenido un verdadero espíritu cultivado, debía haber sabido lo dolorosa que sería la infelicidad que causa la desobediencia. También debía haber entendido la dicha que trae obedecer a Dios y lo agradecido que uno debe estar por sus bendiciones. Así, hubiera comprendido lo malo y negativo que es todo lo carnal y por otra parte, lo bueno que es lo espiritual. Así, no hubiera comido del árbol. Sin importar lo bueno que le hubiera parecido su fruto. Pero, debido a que Adán jamás había experimentado lo carnal, existía la posibilidad que cambiara de opinión y, por su libre albedrío, cediera a los deseos de la carne. Por eso, decimos que Adán no había llegado a la plenitud del espíritu o al espíritu completo. Dios quería verdaderos hijos de espíritu que hubieran vivido lo carnal y hubieran permanecido fieles a él por amor. Quería verdaderos hijos que fueran agradecidos de corazón y compartieran su amor con él sin cambiar. Pregunto, ¿de qué le valió a Judas Iscariote ser discípulo del Señor Jesús por tres años y al final cambió y lo traicionó? El rey Saúl era un hombre humilde antes de ser ungido como rey de Israel. Dice la Escritura que era tímido, pero después de convertirse en rey, se transformó en un tirano. Precisamente por eso, Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto y dio inicio al cultivo humano hasta el día de hoy. Lo que debe recordar es que todo lo carnal, que no es del espíritu, no es edificante ni bueno. Dios creó al ser humano para tener verdaderos hijos de espíritu. Ahora bien, aunque el hombre hubiera experimentado lo carnal luego de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, eso no hubiera sido de ningún beneficio ni provecho si hubiera permanecido en ese estado. Hermano, si continúa viviendo en la carne, es decir, pecando sin cambiar, será esclavo del pecado y Dios no lo podrá ayudar y finalmente irá al infierno. Pensemos por un momento en el proceso de conversión o metamorfosis de la mariposa. La larva sale del huevo y después de un tiempo pasa por la etapa de la crisálida o pupa, que es un estado de relativa aparente inactividad. En el estado de larva, podía desplazarse a donde quisiera. Sin embargo, una vez que se convierte en crisálida, deberá confinarse a una cápsula o capullo relativamente duro. ¿Saben por qué? Porque la vida de esa larva no termina ahí, arrastrándose como un gusano, sino que se convertirá en una hermosa mariposa y volará hacia el cielo. Esa es la verdadera vida de una mariposa. Le pregunto, ¿qué clase de vida elegirá usted? ¿Arrastrarse en la tierra todo el tiempo o volar libremente por el cielo? Obviamente, elige ir a volar. Ahora bien, ¿se imagina lo frustrante y triste que sería para esa larva si terminara su vida confinada en esa cápsula llamada crisálida y no pudiera salir a volar como una mariposa? De la misma manera, la vida del hombre se transformó y vivió gobernado por la carne. Y ahora, todos estamos siendo cultivados en esta tierra. No obstante, si se queda en ese nivel carnal, su vida no tendrá sentido ni propósito. Sólo cuando deje ese estado carnal y entre al nivel del espíritu, cumplirá el verdadero propósito que Dios tuvo al crear al ser humano. Y para eso, Dios preparó, antes del inicio de los tiempos, el camino de la salvación a través del Señor Jesucristo. Si acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, su espíritu que estaba muerto y sometido por la carne, revivirá. Luego, a medida que día a día crezca en el espíritu a través del Espíritu Santo, es decir, en la medida en que desecho lo carnal, su espíritu, al mi cuerpo, se perfeccionarán en el espíritu. Eso determinará la clase de vida cristiana que viva. Hermanos, vivir una vida cristiana no sólo se limita a asistir a la iglesia al culto del día domingo, hacer su estudio bíblico y ocupar un cargo como anciano, diaconisa, diácono, líder de célula, maestro de escuela dominical o miembro del coro. Por supuesto, es importante asistir a los cultos y servir en iglesia, pero lo más importante para vivir una correcta vida en Cristo es desechar toda naturaleza carnal. Es decir, deberá despojarse de todo deseo y de toda obra de la carne que ya hemos mencionado en los mensajes anteriores. Sólo entonces podrá vivir una correcta y recta vida cristiana y tendrá la suficiente fe para ser salvo. No importa cuánto tiempo haya asistido a una iglesia y haya servido en un cargo, si no se despoja de todo lo carnal ni desecha todo tipo de pecado y maldad no llegará a cumplir con el propósito que tuvo Dios al cultivar al ser humano. Es como si después de esforzarse en cultivar su campo de cultivo cosechara paja y no trigo. Dios no ha enviado a su único hijo para morir en la cruz para obtener paja. Dios anhela cosechar trigo. La razón por la que or y clama a Dios todos los días es, al final de cuentas, para desechar todo lo carnal de su ser y llegar al nivel del espíritu. Por eso Dios ama tanto a su iglesia. Por eso muestra numerosas señales, milagros y maravillas y nos da abundantes bendiciones espirituales y materiales. Si entiende el verdadero propósito de su vida y la razón por la que está siendo cultivado, refinado y perfeccionado en esta tierra, no dudará ni un instante en desechar todo lo carnal de su ser. A partir de ahora veremos en detalle la forma en la que podrá despojarse de toda esa naturaleza carnal. Hermanos en Cristo, ¿desean desechar toda atadura carnal de su ser? ¿Quieren llegar al nivel del espíritu y del espíritu completo? Muchos de ustedes llegarán al nivel del espíritu y del espíritu perfecto. Espero que usted, hermano, sea uno de ellos. El pasaje bíblico de hoy en primera de Juan capítulo 2 versículo 15 y 16 dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Hermano, todo lo carnal viene del mundo. Dios nos dice que no amemos al mundo ni lo que hay en el mundo. Si amamos al mundo, el amor de Dios no permanecerá en nosotros. Del mundo vienen la lujuria de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. Todos esos sentimientos egoístas no vienen del Padre sino del mundo, es decir, del diablo y de Satanás. Cuando Dios creó al hombre como espíritu viviente, lo llenó solo con conocimiento espiritual. Por ejemplo, Dios le enseñó principios y valores verdaderos como el amor, la mansedumbre, servir a los demás y llenó su corazón con ese conocimiento. Pero después que Adán pecara y su espíritu muriera, el diablo y Satanás, los gobernantes de esta tierra, plantaron el conocimiento de la mentira, es decir, sembraron lo carnal en el corazón del hombre. Sentimientos perversos como el odio, la envidia, los celos, la ira, la mente adúltera, etcétera, se implantaron en el corazón del ser humano y el contenido de espíritu sembrado por Dios comenzó a desaparecer poco a poco. Y en la medida en la que el hombre empezó a vivir en este mundo carnal donde Satanás tiene autoridad, más tendencias e inclinaciones carnales se impregnaron con el paso del tiempo en el corazón del ser humano. El pasaje bíblico de hoy categoriza esas inclinaciones carnales provenientes del mundo en tres áreas, a saber, la lujuria de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. Ahora bien, para que pueda desechar lo carnal, primero, deberá saber cuáles son estas tres áreas y lo nocivas y dañinas que son. Supongamos que tiene un vaso frente a usted lleno de un delicioso refresco. Sin embargo, si alguien le dice que es veneno y lo mucho que sufrirá si lo ingiere, simplemente no lo beberá sin importar lo sediento que esté. ¿Qué es? De la misma manera, primero, deberá darse cuenta de lo perjudicial que es la lujuria de la carne, la lascivia de los ojos y el orgullo de la vida. Luego, deberá aprender a despojarse de ese lastre pernicioso. Ahora, primero hablaremos de la lujuria de la carne. La lujuria de la carne es la mente que sigue las inclinaciones carnales y actúa en consecuencia. Ahora bien, ¿a qué me refiero cuando digo inclinaciones carnales? La carne o lo carnal es la combinación del cuerpo del ser humano con la naturaleza pecaminosa. Aquí, cuerpo, se refiere al cuerpo sin el conocimiento del espíritu que Dios había sembrado antes que Adán pecara. En pocas palabras, es cuando la naturaleza pecaminosa se combina con el corazón corrompido del ser humano por la mentira y falsedad que se han impregnado en su ser. Si tiene esos atributos negativos como el odio, la ira, el deseo egoísta, sensualidad, envidia y orgullo, entre otros, tenderá a ver, escuchar, pensar y actuar siguiendo esos deseos negativos de su mente. Por ejemplo, si tiene esa característica negativa de juzgar y condenar a otros, le gustará escuchar rumores y chismes de los demás. Sentirá que es divertido oír y difundir rumores y hablar mal de otros. Incluso, si procura no ceder a ese deseo de la carne, es decir, no escuchar ni difundir rumores, se sentirá incómodo e impaciente. Si tiene este tipo de deficiencia, deberá arrepentirse. Ahora bien, si no lo tiene, su corazón estará en paz y tranquilo. Les comparto parte de mi testimonio. Cuando era estudiante, durante el descanso de diez minutos entre clases, mis amigos se reunían y hablaban sobre lo que habían hecho el día anterior. Comentaban que habían conocido a una chica y habían ido a algún lugar con ella y cosas así. Parecía interesante. Todos querían escuchar lo que decían y luego se lo contaban a otros como si hubieran estado allí. Pero aquellos de buen corazón y los que querían estudiar no prestaban atención a esas habladurías. Ni siquiera intentaban frecuentar ni hacerse amigos de esos jóvenes. Herman, si tiene mal carácter y temperamento violento, se sentirá bien si se enoja con alguien o si reclama o alza la voz amargo si algo no le gusta y si trata de controlarse para no ceder ante esas emociones descontroladas que provienen de la carne, su corazón se afligirá. A mí me ha pasado eso antes. Si era acusado injustamente de haber hecho algo o si escuchaba algún mal comentario sobre mí, sentía que mi corazón iba a explotar de rabia. Simplemente no podía soportarlo. No podía dormir durante toda la noche. Tenía que sacar de alguna manera toda esa rabia. Solo entonces podía tranquilizarme. pasé por momentos como esos. No obstante, después de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador y recibir el Espíritu Santo, al recordar esas ocasiones me di cuenta de lo tonto que había sido. Si hubiera conocido en esa época la palabra de Dios, habría tratado de comprender y amar a todos. Sin embargo, antes no podía reaccionar así. cada vez que pienso ahora en eso, veo que era alguien con una mente egoísta y mezquina. Ahora bien, ¿qué puede hacer si tiene esa clase de corazón? ¿Qué puede hacer si le vienen ese tipo de pensamientos? En esa época yo ni siquiera sabía cómo perdonar ni entender a los demás. Si solo hace lo que quiere hacer y comenta lo que escucha de otros y calumnia a los demás es porque tiene maldad, odio y resentimiento en su corazón. Cuando pienso en mi pasado siento temor. No se imaginan lo feliz que se sentirán si desechan todas esas cosas carnales y disfrutan de verdadera paz en el Señor. Debido al orgullo queremos que otros nos sirvan para presumir de nosotros mismos. Debido a que tenemos deseos de codicia y avaricia tratamos de obtener dinero incluso perjudicando a los demás. Cuando pienso en las riñas y discusiones que solía tener con mi esposa hace mucho tiempo me siento avergonzado. Debía haberla comprendido. No obstante no pude hacerlo. Discutía con ella e insistía en que solo yo tenía la razón. Era porque tenía el deseo de ser servido. si hubiera tenido el deseo de servir no habría discutido ni insistido en tener la razón. Hubiera optado por complacer a mi esposa. Entonces hubiéramos vivido en paz y felices. Sin embargo como no sabía la palabra de verdad no podía hacerlo. En realidad no podía hacerlo. hermanos ya hemos hablado de las obras de la carne en las últimas predicas. Les pido que recuerden estos mensajes lo sucio y pervertidos que son esos pecados y las tristes consecuencias que acarrean. Sufrirá no solo usted sino también su familia y seres queridos. Hace un tiempo una hermana me escribió una carta me dijo que se había suscitado un problema en una familia de la iglesia y el problema había sido porque el esposo se había disgustado con su mujer porque no se había quedado en casa para tomarse una foto con toda la familia porque tenía una reunión en la iglesia. eso provocó una pelea y el esposo golpeó a la esposa. Se imaginan la golpeó solo por eso le lastimó la cabeza la golpeó fuertemente en la cabeza y ella vino para que orara. entonces pensé en lo triste de la vida de esa hermana. No tenía libertad alguna. Pregunto ¿por qué el marido tenía que golpearla solo porque ella no se había tomado una foto? Realmente me puse muy triste al enterarme de eso. Estoy seguro que ninguno de nuestros hermanos haría algo así pero por favor les pido a todos que mediten en lo que acabo de contarles. Hermano la maldad cada día es peor en este mundo. Se golpea a una mujer por algo tan insignificante como no tomarse una foto. Hubieran podido hablar. Ambos hubieran podido hablar. Digamos que la esposa se ha negado a tomarse la foto. el esposo podría haber cedido y decir que se tomara la foto otro día. ¿No es cierto? Pregunto ¿por qué tuvo que golpearla? ¿Habrá algún marido así entre nuestros hermanos? Por favor no se molesten conmigo. Esta clase de actitud causará dolor no solo a usted sino también a su familia y a sus seres queridos. si comete la sobra de la carne irá camino de la muerte eterna en el infierno a menos que se arrepienta y deje de pecar. También puede poner en peligro la salvación de alguien más y ambos podrían ir al infierno. Si comete algún pecado de muerte las consecuencias le sobrevendrán. Tendrá problemas en su negocio o en su lugar de trabajo y Dios no responderá sus oraciones. Vivirá una vida dura y repito Dios no responderá sus oraciones y eso será porque habrá levantado un muro de pecado que lo separará definitivamente de Dios por haber cometido una obra de la carne. Incluso eso podrá afectar a los que lo rodean es decir a su familia. Reitero enfrentará dificultades en su centro de trabajo o en su negocio. Sin embargo el mayor problema es que quienes hacen estas cosas al final enfrentarán la segunda muerte es decir irán al infierno. No obstante hay muchos que se dicen cristianos y ni siquiera tratan de despojarse de esos pecados. Saben que están actuando mal pero ni siquiera se sienten culpables ¿saben por qué? Es porque el hombre nace y se forma en pecado por eso se acostumbra al pecado y a la maldad es decir su conciencia estará sucia y corrompida por el pecado especialmente en estos días finales no se puede encontrar verdadera bondad y es que el ser humano ni siquiera sabe que está pecando aunque de hecho lo está haciendo por ejemplo sus hijos dicen muchas mentiras pero ni siquiera saben que están mintiendo ¿saben por qué? es porque aprenden a mentir de sus padres es decir de ustedes les doy un ejemplo cuando llaman por teléfono usted le dice a su hijo que diga que no está en casa que ha salido al mercado a hacer ejercicio o a otra parte de esa manera le está enseñando a su hijo a mentir luego el niño crecerá escuchando mentiras y aprendiendo a mentir por eso si le conviene en forma natural mentira en ese momento mentir se convertirá en un hábito dirá mentiras todo el tiempo pero ni siquiera sabrá que está mintiendo su conciencia se habrá endurecido y entumecido se habrá vuelto insensible a ese pecado retomando el tema el hombre nace con pecado original y hereda ese pecado de sus padres en la energía vital que se transmite en el espermatozoide además a medida que crece lo que aprendes generalmente principios y valores falso por ejemplo que le dicen los padres a sus hijos cuando regresan llorando del colegio con algún rasguño o moretón por haberse peleado con un compañero acaso le enseñan principios de acuerdo a la palabra es decir a dar la otra mejilla si lo golpean y así buscar la paz con los demás claro que no probablemente los regañarían diciéndoles que siempre les están pegando y que la próxima vez devuelvan el golpe para que los respeten hay padres que incluso los matricularían en alguna academia para que aprendieran artes marciales de esa manera les enseñan a ser violentos y ya desde muy jóvenes graban ese tipo de conocimiento y comportamiento malo como si fuera correcto y verdadero así como las manchas o suciedad no se notan en la oscuridad les será difícil discernir el pecado con un corazón ya manchado por la maldad de este mundo sin embargo a medida que aprende la palabra de Dios esto es la verdad podrá discernir el pecado como si brillara en medio de la oscuridad y así podrá desecharlo antes de creer en Dios y de aceptar al Señor Jesucristo como mi salvador los que me conocían decían que yo era una buena persona respetuosa de la ley y de las normas no obstante después de aceptar al Señor Jesucristo y entender la verdad me di cuenta que había mucha maldad en mi ser solo la palabra de Dios es decir la verdad me podía transformar yo creía que era un hombre bueno y justo sin embargo cuando la verdad de Dios es decir su palabra brilló sobre mí me di cuenta de mi maldad de la suciedad que había en mi ser entonces cada vez que examinaba mi corazón y mi comportamiento desechaba de inmediato todo lo que estaba en contra de la voluntad de Dios nadie me enseñó que tenía que desechar el pecado y la maldad no obstante mientras leía la Biblia oraba y la entendía fui rechazando todo tipo de pecado por eso hermano debe leer escuchar y aprender la palabra de Dios luego al hallar alguna huella de maldad deberá orar y despojarse rápidamente de todo ese lastre procure cultivar un corazón bondadoso incluso en situaciones en las que normalmente se enojaría cultive amor y un corazón gentil y bondadoso incluso si tiene celos u odia a alguien hermano a medida que de esa manera llene su corazón de principios espirituales lo carnal irá saliendo uno a uno y en el grado en que se llene de la verdad la falsedad desaparecerá si graba la palabra en su corazón permanecerá en su ser y en ese proceso su maldad y toda mentira desaparecerán pero hay una cosa muy importante en este proceso de desechar lo carnal y es que no deberá continuar aceptando lo carnal que le ofrece el mundo he visto que los ojos de algunos de nuestros jóvenes se iluminan cuando ven alguna muchacha simpática cuando algunas mujeres ven algún varón o cuando un hombre mira alguna mujer atractiva lo primero que piensa es en salir con ella y proponerle pasar la noche juntos por su parte las mujeres generalmente piensan en salir con un hombre para casarse luego con él hermano hay cosas que sería bueno si no las ve ni las escucha sin embargo algunos lo hacen ven cosas tóxicas y sus mentes se agitan de esa manera nunca deberá caer en eso si tiene una relación personal con el señor jesucristo deberá tener una mente enfocada en el reino de dios y hablar todo lo que es edificante y bueno para sembrar fe y vida en otros y así su alma prosperará los pastores directores y líderes de grupos de célula y de misión deben tratar de amar a sus miembros de esta manera deben tratar de enseñarle estos principios deben interactuar con ellos permanentemente y así extender el reino de dios nunca cedan ante las tentaciones carnales dios hermanos los está mirando todo el tiempo pregunto por qué piensan en algo que no los beneficia en lo absoluto todo eso no tiene sentido es absurdo especialmente hoy en día que estamos viviendo en estos días finales tal como leemos en el capítulo 24 del evangelio de mateo todos deben estar más que alertas es hora de adornarnos como las hermosas novias del señor y esforzarnos por llegar a la nueva jerusalén una pregunta por qué debería ocupar su mente y sus pensamientos en las cosas de la carne que no tienen valor ni sentido alguno más bien concéntrese en ser fiel al reino de dios y esforzarse con todo su corazón mente y vida en acumular recompensas en el reino de los cielos sin embargo le confieso algo me da tristeza cuando algunos que creen que tienen fe no viven de esa manera hermano esfuércese por eliminar toda lujuria de la carne hablaremos de esto en el próximo mensaje con esto termino amados hermanos y hermanas en cristo eclesiastes capítulo 12 versículo 13 dice lo siguiente el fin de todo el discurso oído es este teme a dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre es decir el deber de todo ser humano es amar y obedecer a dios el verdadero valor del hombre se decide de acuerdo a la medida en la que su espíritu tiene dominio sobre todo su ser si se queda accionando y viviendo en el ámbito carnal no cumplirá con su propósito de vida como ser humano su vida no tendrá sentido ni significado trascendente debido a que el hombre carnal no ha nacido de nuevo en el espíritu no podrá ir al reino de los cielos finalmente irá al infierno es igual en la agricultura si no cosecha trigo sino solo paja la tendrá que quemar porque es un desperdicio hermanos les pido que recuerden el propósito del cultivo del ser humano en esta tierra y tengan presente que su vida tendrá sentido y significado más allá de esta vida así llegarán a ser verdaderos hijos de Dios oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que todos lleguen al hermoso reino de los cielos y así moren cerca del trono de Dios Padre en la nueva Jerusalén ahora oraré por todos aquellos que están enfermos coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe si usted no está enfermo pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe el obrar del todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio obrará de acuerdo a su fe no importa donde se encuentre si recibe esta oración con fe con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios aleluya Dios todopoderoso de amor pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies las vísceras y los intestinos cada coyuntura y todo nervio tejido y célula ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo el diablo y Satanás a toda enfermedad virus y bacteria y toda debilidad fuera toda enfermedad contagiosa fuera quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal hipertensión diabetes enfermedades de la piel e inflamación fuera en el nombre del Señor Jesucristo sana todo tipo de cáncer gástrico cáncer al pulmón al útero a la próstata cáncer intestinal cáncer a la piel sida leucemia apoplejía cerebral enfermedades cardiovasculares pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio parálisis artritis y hernia a los discos de la columna que todo dolor lumbago dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca sana todo tipo de resfrío gripe fatiga y enfermedad a la tiroides epilepsia autismo depresión crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera pon paz y gozo en los corazones de tus hijos padre te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil que los paralíticos tullidos y cojos caminen que los que tienen la vista nublada se les aclare que los que tienen problemas para oír puedan oír bien que los ciegos puedan ver los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar padre bendice a aquellos que no pueden tener hijos restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico revive los nervios y las células muertas que toda oscuridad tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera todo poder de las tinieblas espíritus malignos espíritus perversos deshonestos espíritus engañadores astutos espíritus de división fuera que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas Dios Padre fortalece sus espíritus y sus cuerpos dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien responde a los deseos de su corazón a su clamor y a sus oraciones aumentales la fe la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del evangelio protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes protege a tus hijos en sus hogares trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido gracias Padre toda la gloria sea para ti he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Amén. 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 Gracias, gracias, gracias 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 Gracias